hola familia estamos aquí en santa fe vamos a hacer en la ruta del trail de la etapa o trail nocturno de santa fe así que nada vamos a probar a ver como si recordáis la salida no es como el recorrido pero bueno lo bueno de este recorrido es que ha cambiado un poco un poquito más corto ahora tenemos 16 kilómetros vaya a volar porque 300 metros positivos y algo así que va a ser muy rápido por ahora es lo mismo que siempre el mismo recorrido y el resto y el resto para arriba no va a haber ninguna pérdida así que por ahora me invito a correr fuerte lo que seáis rápido a aprovechar el camino porque vais a volar mirad que bonito que amarga la aguja a la derecha venimos de allá atrás y ya giramos para acá vamos que lo haréis claramente aquí salimos del camino de tierra tenemos un trozo de asfalto hasta la altura queda poquito ya solo unos metros y se acabó el asfalto así que apretad apretad y ahora tenemos un determinado asfalto pasamos por debajo del puente y ya no vamos a tirar ni la tierra mirad la peña que estamos montando aquí para la derecha acordaros del canalillo este para allá ya esto es tierra a la izquierda a la izquierda a la izquierda acordaros de eso por ahí por donde está el azul aquí se junta un camino que baja para abajo por ahí no por ahí se bajará después pero nosotros tiramos ya para arriba a esta parte y nada disfrutadla ¿vale? aquí ya será la de noche del todo así que ahora la luz ya encendida aquí todo recto para arriba tiene un poco de pendiente pero se va a correr muy bien así que hay que sacrificarse al principio y luego ya tenemos bajada al final se viene de por ahí abajo llegamos aquí el cruce es para allá arriba ¿vale? así que está de nuevo me compareció el año pasado por aquí los campeones corriendo y aquí atrás el resto de las personas normales hay que subir andando ¿no? a ver con la regla yo subo andando y bajo corriendo soy malista hay que subir también como uno puede porque yo estoy hecho mierda también así me he pegado la vaca tiene como el mando a ver que no ay a ver a ver como sube la gente todo lo fuerte delante por la izquierda aquí yo recordareis los años aquí hacen buenas fotos ¿eh? hace falta de ojo tanto de la pierna si esto se sube rápido y aquí arriba otra vez en caña venimos de por allí acordaros que están aquí las fotos bueno no voy a ver pero seguimos para allá y luego queramos por una perejilla por ahí que es la gente que es como va 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 ahi ahi mira que es como va mira que bonito si os dais cuenta todo el senderillo está marcado osea que de noche miradlo está muy bien marcado no os perdais que bonito hay un grupo Esta parte es en corredera, se disfruta, mira, se pone todo atajo arriba, porque al poco ya tenéis llano o bajada, para hacernos pares, ya veis por donde venimos, seguimos por aquí, tengo mi sendero bonito, la verdad está siendo muy chulo y de noche es más divertido también, al final se levanta los sentidos de correr de noche y el sentido de los senderos, mola otra sensación que de día a día, es verdad que va viendo el paisaje, pero de noche es como te concentra más el sendero, el suelo, mola mucho, mira. Otro amigo guiado, pero va cambiando, te va metiendo por los pinos y ya por ahí bajamos para abajo, todo esto viene bien marcado, así que no me voy a perder, mira, mira. Y después de la bajada, pues tenemos esta bonita subida, que es corta, pero pica, mira para arriba. Aquí llegamos a mirar, y ya nos queda 6,700 kilómetros. Tenemos un pulmón, que es un pulmón, que es un pulmón. Mira que bonito, para mí también, pero que hay mucha gente que venía, Sofía García, es el primer año que vino, hay un pulmón que tira para allá, que es un pulmón que viene. Ya nos queda una puesta, aquí para abajo, como decía, vení de ahí, lo viven caminar allí y otro allí, pero va a dar resto para allá. Vale, pero no está muy bien marcado el camino, pero será por aquí. Tengo un camino que va por aquí, nos falta una cuesta más y ya está, una pequeña cuesta y ya está, se acabó. Se verá, pero ya pasamos todo el camino recto para abajo, ya nos cruzamos a la derecha con el camino por el que fuimos, pero ya es todo recto y nos quedan 5 kilómetros para el pueblo, en camino de tierra y cuesta abajo. Así que aprovechadlo, poned vuestro ritmo crucero rapidico, sin relajaros y seguid la música, porque seguro que tenéis ahí más de un grupillo por el camino y gente animando. Así que mucha fuerza y ánimo gente. Y aquí como sabéis ya, la recta final, la meta, va a estar guiada a 50 metros. Y ya estamos a la mitad, para que veáis, que todavía no está... Hay que dar una vuelta a esta al menos de las penas. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Esto es el cuento de historia, se quema ahora y queman las penas, hoy empiezan las fiestas y hoy con esto se queman todas las penas que tiene el pueblo para disfrutar durante las fiestas. Pues ya estáis viendo, eso lo queman para eliminar las penas que hay en el pueblo y así tener las fiestas en paz. Y disfrutándola, claro. Venga, gente, apuntaros y nos vemos aquí. ¡Suscríbete al canal!